La primera vez que fumé fue en Pucuzana, uno de los chicos de Pucuzana. Uno de los tantos pirañas que pasaron por la fila de Norga. A la concha de Norga le hicieron carceleta. Es maranguita, es reformado chibolos. Nunca más, nunca más, nunca más papá. Yo pensaba que por los barrotes. Tenía nueve años y era la primera comunión. Entonces había que escoger a las personas que iban a cantar las canciones increíbles, que eran la sensación del momento. En el cielo. Esa es una asa. Entonces tenía que cantar una canción que era algo así como Un día inolvidable será. Algo así. Y atrás de mí venía una persona que padecía de un problema cognoscitivo. Uy, yo me acuerdo de ese ojo. Digamos. Su papá es un primo, pero no cercano. O sea, no de sangre. Su papá es un primo, pero es un perro. Tocaba mi momento, me cuadré para cantar y le metí Un día inolvidable... Y en lo que decía inolvidable... Otro. Entonces partió mi corazón. Obvio. Sentí odio contra todas las personas. Le deseé la muerte a cada uno de mis catequistas. Antes de irme quería presenciar el fracaso del siguiente. Un día inolvidable... Aprobado. Cantó ese muchacho que venía atrás de mí y fue aceptado. Un día inolvidable... Escúchame. Un día inolvidable será. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues te acuerdas que mi moto estaba en mantenimiento porque... Porque le salieron estrías. ¡No! Bueno, déjate fácil, ¿eh? Sí. Bueno, déjate fácil. Buena. No, no. Está en mantenimiento porque la quisieron levantar por atrás. Norca, otra vez. Norca, ¿a quién estás hablando de tu moto o de tu foto? Y se resintió, pues, ¿no? Como cualquiera. Como cualquier foto. Sí, le rompieron la parte de atrás. A Norca. ¿Por qué sí? ¿Por qué insistes, Norca? ¿Por qué insistes? En mi moto. Ya bueno. ¿Tu foto? Me rompieron la moto por la parte de atrás. Eso suena más bonito. Ya bueno, la cosa es que ya la mandaron a regla. La quisieron levantar y le partieron la culata. En verdad. Con dos dedos. Exacto, así fue. Bueno, ya... Primero uno después. Y estaba sonando. Y estaba sonando el... Porque estaba culateando. Estaba suelto atrás. O no era culata. Pero lo bueno es que nuestros amigos de Ecomod, Perú, nos están ayudando. Y ya están viendo de repararla, felizmente. Oye, Ecomod. Ecomod. Y vinieron, porque mi moto estaba aquí, ¿te acuerdas? Vinieron con una gruita. Vim acá, ¿no? Buen servicio. Ajá, con una grúa que también vamos a poner acá abajo con Ecomod. Vamos a poner aquí su... Los cherries. Su arroba. Que los pueden llamar, porque si se quedan botados con la moto eléctrica, nadie te mueve. Pues no, ya no puedes hacer nada y no vas a estar así. A mí ya pasaba. No vas a estar todo el tiempo así. Entonces, este... La grúa te puede ayudar bastante. Un saludo para la gente de Oxa House, que también nos está mandando unas cositas ricas para comer productos de Oxapampa. Qué rico. Exactamente. Productos que parecen alemanes, pero hablan como peruanes. Escúchame. Yo conocí a una chica de Oxa Bambina hace años. Hace años conocí a una chica de Oxa Bambina. ¿Era adulta o era Oxa Bambina? Qué baboso eres. Era una Oxa Bambina. ¿Era una Oxa Bambina? Era mochibolas, era mochibolas. Era una chica que, de hecho, no me acuerdo su nombre ahorita, pero ella era enamoradita de mi primo, de Joel. Estuvo con Joel. ¿Y le decía a mi Führer? No, no. La chica era blanquita, ojos celestes, celestes. Cuando lo iluminaba el sol, eran blancos casi. Rubia, 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 rubia. Sí. Que todo el mundo... Tú sabes cómo era antes el racismo, ¿no? Claro, claro. Más que ahora todavía. No, claro, claro, claro. Si eras blanca, pues eras guapa. Claro. Uy, qué rica esa albina era. Claro. Era albina. Uy, así me gustan, carajos, blanquitas. Qué rica. Mírala, mírala, mírala cómo le queme el sol. Uy, mira, mira, mira su falta de pigmento. Ricardo. Ah, la mierda. Nunca había visto estos cochicados con ojos verdes, ojos amarillos. Pero puta, mira, esta abona tiene ojos rojos, concha. El otro día maté a una rata que se parece a ella. Qué rica, carajo. Porque así era el Perú. Escúchame. Así era el Perú. Así era. Ya no. Ya no. Bueno, la cosa es que todo el mundo estaba atrás de esta chica. Todos querían estar con ella. Y solamente el que la conquistó fue Joel. Ya, ya estamos. Qué chévere. Bien, Joel. Qué chévere. Qué no sé qué. Qué no sé cuánto. Y después de unos días la conocimos. Y, o sea, nunca la habíamos escuchado hablar, mañas. Nunca. Siempre pensábamos que la abona era francesa, alemana. Porque allá hay una caída de todas las nacionalidades. Por supuesto. El mar arrastra. Entonces, cuando la escuchamos, empiezo a hablar como, pero súper charapa. Así, súper, súper charapa, mañas. Claro. Terminó a hablar y era menos tacachos. Pero era como que nunca habíamos escuchado a alguien así. ¡Joder! ¡Joder! Vamos, mi amor. ¿Tú crees que el maduro se va a chancar solo? ¡Ay, a la playa, pues! ¿Ten que a la playa? ¡Ten que a la playa! Y siempre la molestábamos con el labona de misterio. De mi piel subronceada. Su color de mi piel. Su color de mi piel. ¡Ay, Joel, no seas así, pues! ¡Ay, no vas a reírme! ¡No vas a reírme! Pero lo decía muy rápido. ¡Ay, no me vas a reír, Joel! ¡Por favor, no me vas a reír! Eso era, ¿no? ¡Ay, no me vas a reír, Joel! ¡Ay, me vas a reír, Joel! ¡Por favor, no me vas a reír! ¡Claro! ¡No sierras! Pero gente maravillosa. ¡Increíble! 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 Escúchame, yo también... La bolera de puta madre. Muy buena onda. Yo también tenía un amigo que era de Oxapampa. ¡Es grandazo el hijo de perra! ¡Grandazo! ¡Blanco! ¡Concha de su madre! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Puta! Lo escuchabas hablar y decías, no, no, no. ¡No, papi, papi! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Papi, se me equivocó! ¡Onta tu voto para cambiarte el... ¡El zap! ¡Onta el zap! ¡Para cambiarte, papi! ¡Te han cagado! ¡Te han puesto otra hueva! ¡Te prefiero el subtítulo! ¡Gente, cómo están? Bienvenidos a Complétala. Aquí les paso el minuto de la intro asquerosa de Norca para que ustedes lo puedan saltar. Y la gente que le gusta, pues disfrútenlo. Norca. Listo. ¿Listos en sus casas? Sí. Bueno, porque ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. Y estamos en tu corazón, bebé. Sin más, saquen sus celulares. Háganos virales como el SIDA, baby. Y díganlo. Un, dos, tres. Va, Jesús me dijo que me riera. Si el enemigo me tiende la carrera. Y también me dijo, no te multipliques. Ya, ya, ya. ¿Recuerdas que hablamos de la Betty la fea? Oye, sí, a mí también me dijeron. Y que nosotros pensábamos que era... Que era ella, que él era el malo. Cuando en verdad la zorra fue ella. ¡Licardo! Se pasó de zorra. No sabemos cuáles fueron sus intenciones. Ni tampoco sus... ¿Por qué? ¿Por qué? Mañana las razones. Se metió con el argentino. El camarógrafo. El camarógrafo. Un fotógrafo argentino. No sé qué chucha. Y que los encontró en su casa, brother. Después de seis meses de casa. Y por eso es que... Y dicen que por eso el personaje este de Hugo. Ajá. Estaba enamorado de un argentino. De un argentino. Que era Chesito Sumercer. Betty era súper tímida. Era tranquilita. Así toda calladita. Y se confía que eran actrices. Porque era tremendo zorro. Buena actriz, güey. Escúchame. No podemos juzgarla. Porque no sabemos cuáles eran sus razones. Ni sus motivos. Ni nada. Tremendo ahí. Y mega zorro. Norca se acaba de mudar. Norca se acaba de mudar. Por fin. Ya no solamente está sola. Sino que ahora está sola. 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 Entonces. Ya Norca está viviendo sola. En un departamentito. Estoy contento por ella. Pero más. Ya lo conociste. Ya lo conoció Ricardo. Fue a un lonchecito en el piso. Porque todavía no tengo comedor. Sí. Solo tiene. Solo tiene las paredes. No. Lo que se dice. Lo que se dice las paredes. Ya está. Después no hay nada más. No. Y mi cama que me compré con mi AFP. Ok. Sí, sí, sí. Y mi Satisfyer que me compré con mi AFP. La mejor inversión. Es su cama ploteada e íntegra. Ya no existe. No existe esa mierda. Mi comodoide. Una plaza. Oye. He estado soñando feo. Has estado con pesadillas, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué? No sé. Yo soñé ayer antes de ayer. Pero estaba llorando. ¿Ah, sí? Sí. Ah, no. Yo soy el que me había hecho. Alicia me despierta. ¿Qué te pasa? Y todos los días cuando Alicia. No sé. Pero tengo que morir. No. Otra vez. Dice buena. Llora así. Y estaba llorando. Y Alicia debe estar acostumbrada. Porque tú hablas dormido y todo. Yo hablo dormido. Claro. Yo entablo conversaciones aristotélicas. Sí. Yo me acuerdo que tú y Martín se contestaban. Sí, sí, sí. Dormidos. Dormido no contestamos. Cuando duermen. Eso es. Claro. Que tus sueños se sueltan al sueño del otro. Ya con Martín así pasaba. No sé cómo. Yo sí le voy a decir. No pasaba sus sueños. Pero ya bueno. Ya bueno. En Orca se ha mudado. Y acá les vamos a dejar un videíto. De lo único que tiene En Orca. Como un mobiliario. ¿Qué cosas has hecho? El video de la mesa fue en Orca. ¿Cuál? Ya me acordé. Un videíto de su mesa que está muy linda. De verdad. Mi comedor. Es eco-friendly. Es mi comedor de cuatro. Eco-friendly. Eco-friendly. ¿No? Pero solamente de cuatro porque yo no voy a invitar a mucha gente. Claro. Y por alguna curiosidad rara de la casa es que tiene las paredes pintadas de colores. Sí. Las paredes estaban de un color amarillo y violeta. Es raro. ¿Quién ha vivido ahí? Pataclán. Pataclán. Parece la casa de Pataclán. Sí. Y encima mi hervidor verde con mi arrocera roja. Con mi jarra amarilla. Me falta el azul. Me falta un azul. Es una casa pues como si fuera la bandera gay. Es literalmente. De arcoiris. Claro que sí. Es una casa arcoiris. No completamente homosexual. Pero nada. Estoy feliz por Norca y acompañaremos en sus aventuras pues ahora en su casa nueva. Ya cuando tenga un comedor veré de hacer una transmisión en vivo desde mi casa para que conozcan. Yo creo que un día un programita podemos hacerlo de ahí. Ah. Uno. Ya está bien. Uno. Está bien. La gente se molesta cuando cambiamos de locación. Pero por la buena onda. Claro. Para bautizar. Para bautizar mi casa. ¿Qué te parece? Sí. Ya está bien. Genial. Tenemos un hashtag hoy día Norca. Sí. La revisa de hoy es la persona más rara que conocí. Ajá. Ustedes han escrito un montón de cosas. Nosotros vamos a leerlas porque esto es completo. Una vez comprando pan salí y encontré a un señor pelón con pantalón de buzo y tacos. Escúchame. Parece raro. Pero escúchame. Pero la Kim Kardashian ya lo puso de moda. Ya puso de moda el buzo con tacos. No. Yo creo que era porque era un señor. Que vendía pan en tacos. Obvio. Qué incómodo. ¿Cómo manejas tu bicicleta con tacos así? Imagínate un señor. Oye, pero eso sería chévere ver, ¿no? Un señor. Un panadero. Con su costal de pan. Con sus tacos. Pero no es que fue. Claro que algo así, ¿no? Claro. Y en el barrio, pues, ¿no? Un panadero. Abuela. Claro. Uno, tres franceses. Uno. Dos toaletes. Yo no sé si compré y vendía pan el señor. Creo que ella salió a comprar pan nomás y vio a una persona. Pero me encanta el panadero, el panadero fallo. Me encanta ese personaje, así que simplemente yo quiero dejarlo ahí. A mí me encantó. El panadero, el panadero cuno. El cunodero. El cunodero. La persona más rara que conocí fue un vecino de mi barrio que repetía la última frase o palabra que escuchaba en forma de eco. Como ya sabíamos el problema que tenía, gritábamos cosas como, ¡Soy gay! Y nos correteaba enojado, pero se iba gritando todo el camino, ¡Soy gay! ¡Oye, no me hagas soy gay! ¿No entiendes? Sí, pero creo que... Eso está mal, ¿no? Pero... Creo que es mentira. No creo. Porque, por ejemplo, en mi casa... Creo que es el personaje de Modern Family. Pero es que ahí es el trastorno. Por ejemplo, en Santa Rosa, en mi ex barrio... En Santa Rosa. Está el loquito abejita. Claro. Que le dicen abejita. Y tú sabes por qué le dicen abejita. ¿Por qué? Le dicen abejita porque él tiene un pequeño... No sé si es retraso o algo debe tener, porque no es normal. Eso no es normal. Ya, ¿no? Que cuando tú pasas y lo ves por la calle y le dices abejita... Ah, una abejita. Te pedí un sol, ¿no? Le dice, ah, un sol, un sol, para mi pan, para mi pan. Un sol, para mi pan. Siempre dice un sol, para mi pan. Ya, ya, pero es la abejita. Ya, y si haces la abejita, se baja el pantalón... Levanta los brazos y te corretea haciendo... Huevón. Te corretea. ¿Alguien le ha sacado la pichula? Como que ha probado sacarle la pichula a ver si se muere. ¿Sacarle la pichula? Claro. Es como la abeja. Claro. Qué baboso que eres. No. No. Ya, bueno, ya, la cosa es que hace la abejita. ¿Qué? Pero tiene otro superpoder que ya la mayoría de gente sabe en el barrio, ¿no? Y los micros, los conductores de buses y los cobradores ya saben que él tiene esto. Ok. Él se dedica a limpiar las lunas de los carros en la avenida. Ok. Se dedica a eso. Ajá. Ok. ¿Dónde estudió? No sé. La cosa es que cuando llegan los microbusers siempre le dicen... ¡Munra! Porque él viene... ¡Solpa mi pan! ¡Solpa mi pan! ¡Solpa mi pan! Y le dice ella... ¡Yeah! Pero... ¡Munra! ¡Munra! O si tú le gritas desde otra cuadra y le gritas... ¡Munra! El huevón sabe qué tiene que hacer. Entonces automáticamente tú le gritas... ¡Munra! Y el huevón se haga... Y me voy a hacerlo. Para que... Avísame yo cuando se se vea. Y tú le gritas... Él está normal. Ya. Y le gritas... ¡Munra! ¡Munra! ¡Adiós espíritu de mal! ¡La corredita, el cuerpo de la gente! ¡El unido! ¡Munra! ¡El igualdad! ¡Munra! Pero, Freddy... Te juro por Dios... Que si tú... El huevón termina de hacer eso... Lo diste todo, loca. Lo diste todo, loca. Siempre quise invitarlo. Escúchame. El huevón termina de... ¡Bah! Porque encima el último... Es de verdad como si los espíritus del mal... Lo hubieran encontrado. ¿Entiendes? Y el huevón grita... ¡Bah! Con la lengua afuera... Y se le ve todas las venas. ¿Todo? Y una vez que termina... Tú le dices... ¡Munra! Y automáticamente... Otra vez se va al piso... Y otra vez la misma huevada. ¿Verdad? ¿Verdad? Todo el tiempo le gritan... ¡Munra! De los edificios... Lo ven pasar por abajo... Por la calle... Y del cuarto piso le gritan... De algún lugar... ¡Munra! Y tú lo ves al huevón... En medio de la alameda... Haciendo un munra... Y de ahí... Buscando quién le va a dar su plata... Buen rapper... Buen rapper... Qué buen rapper tiene... Me gusta ese loco... Escúchame... Ajá... Salí de mi barrio... Me voy todo en el micro... Y en la marco universitaria... Ajá... Veo a un chico parecido... Limpiando lunas... Ajá... Gritando... ¡El munra! Y dije... No puede ser que hayan dos... No puede ser... Pero dije... Este no puede ser... Es imposible... Porque este chico... Está limpiando las lunas... ¡Enterno! Ah... Sí lo he visto... ¡Enterno! Ese chico... No, pero es un profesional... Ya, ya... Ese es el que... Ese que está en universitaria con la marina... Lo que pasa es que el de tu casa... Es el servicio económico... Y el de mi casa... Es ejecutivo... El ex... El ex... Ejecutivo... El black... Claro... Escúchame... No... Tú has visto el que está en Sucre con universitaria... Perdón... Con Marina... Sucre con Marina... Es uno que está con su terno... Está con su terno... Es un profesional de la limpieza de carros... Y yo... Yo me lo encontré a este brother con su terno... Haciendo almundra en la marco universitaria... Entonces yo dije... Bueno, es otra sucursal... O mejor dicho... Otro lo que es... La persona más rara que conocí... Fue cuando tenía 6 o 7 años... Tenía una nana... Una chica que me cuidaba... Que tenía un ojo de vidrio... Y un día la vi limpiándolo... Con su brocha... Sucándole brillo... No, así no se limpia... Así no se limpia el ojo de vidrio... No sé cómo se limpia... ¿Cómo que...? Los míos son... Son de carne... De normal... ¿Cómo vas a limpiarlo en el ojo? Pues... No, o sea... Yo sé que se lo sacan... Chavo, te limpio el ojo... Te estás en tu corazón... En tu ojo... Empiezo de caer... ¡En murra! Yo te limpio... En tu ojo... En vidrio... Limpiando tus ojos... Que está matando... A ver si ve bien mi ojo... A ver si mi ojo ve bien... No, este... Lo saca... Y ahí ya lo limpio... Y le mete su limpia... ¿Cómo lo sacan? Lo sacan pues... O sea... Yo creo que por acá, ¿no? ¿Cómo sacan los ojos? Claro, o sea... Lo sacan... Lo sacan... No sé, Ricardo... Nunca me... Esa... Así... No sé cómo lo vio ahí... No reflejado... Como en cabeza de papá... Claro... ¡Ay, puta madre! ¿Dónde está? ¡Ah, ya! Y te lo vas solo... Y te ves con el otro... Que es como si fuera un selfie... No lo sé... No lo sé... No, sí te lo sacas... Te lo sacas... Y lo limpias... Y lo limpias, ¿no? ¿Qué hace? Es que... Estaba yendo borros... Estaba yendo borros... Estaba yendo borros... Una pestaña... Creo que se había mentido... ¡Ay! ¡Ay! Se me ha empañado por la mascarilla... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué risa! Se saque el ojito, pues, ¿no? Ya... Y lo limpias, lo pule... Y para meterlo... ¿Igual? Ya, pero... ¿Qué? Como toda cosa que entra a tu cuerpo... O sea, debe estar lubricado, ¿no? ¿No entiendes? Ah, sí, sí, sí... Le metes... Antes se hacía así... ¿Con baba? Se hacía así... Yo sé que se hacía así... Sé que se hacía así... Pero no sé cómo se hará ahora... Deben tener gotas, ¿no? De repente, pues, ¿no? O le dicen algo feo... Para que no le sarda... Le dicen algo feo, ¿no? ¡Se murió su mamá! Y entró suavecito... ¿No te dolió lo que dijiste? Pero el ojo... Sofícito... Ay, perdón a toda la comunidad... De ojo de vidrio... De ojo de vidrio... Los que tienen uno... Los que tienen dos... ¿Por qué alguien tendría dos, no? Por la fiesta, no sé... ¿Qué quieres aparentar? ¡Que ves! La persona más rara que conocí... Fue un extraño en el bus... Que me pidió que lo escuche recitar... Poemas escritos por él... Uy, yo me he cruzado con ese huevón... ¿Qué? ¿De verdad? Puta, había un huevón que decía... Que se acercaba y te decía... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te gusta la poesía? ¿Sí? Bueno, quisiera recitarte algo... Unos versos... Comenzaba... Comenzaba el hombre con sus versos... Comenzaba... ¿Con sus versos? Y puede el escapulario de mi madre... Ser capaz de sentir todo lo que yo sentí por ti... Y hace sobre el pecho una pena... Y hace sobre la pena... Una alegría que es efímera... Pero al mismo tiempo es eterna... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué me dices todas esas cosas? Por eso no me gusta la poesía... Tiene muchas palabras difíciles... Pacho, comenzaba a decir cosas sin sentido... Porque haces la poesía a veces callejera... No sé si te agarra desprevenido... Yo no lo soy... Claro... Ni el rap... Claro... Eterno sin sabor... De un insípido destino... Marta, ¿cuándo volverás? El futuro es incierto... El futuro es incierto... Igual que mí... Pero lo que es cierto... Es que si fuera incierto... No sabría... Igual... ¿Qué no sabe? Si supieras... Tres ratones estuvieron... Cavando un pozo... Solamente uno logró salir... Con el cazabro de tu madre... Gracias... Y tú... ¿Qué? 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 Uh... No, dame un toffee... Esa fue mi primera... Esa fue mi primera obra... Eh... Una vez me subió un micro... Que estaba regresando... De ventanilla para Lima... Me estaba regresando... Y me subió un micro... Y me subió un micro... Con mi amiga y su abuelita... El micro estaba lleno... Y se subió un huevo de chibolos... Un huevo de pirañitas... Tiene un paradero... Pero así como 20 pirañitas... Y el más alto de todos... Se paró adelante... Y se paró así... Y todo el mundo... Ja, 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 ja... Y todo el mundo... Para esto... Parece que había... Terminó una pichanga... Y estaban... Y en esos... Conversan, conversan... Y en eso... El más grande... El pirañita grande... Dice... Bueno, señoras y señores... Con todo el cariño y respeto al mundo... Venimos a recitarle... Esta pequeña poesía llamada... Esto es un asalto... ¡Puta madre! Me he cagado de risa... Con esa huevada... ¿Te robaron? No, no, no... Nos comenzamos a reír... Y el chiquito... ¡Que ja, ja, ja! ¡Sí, es verdad! Y todos los chibolos... Que estaban con él... Comenzaron a cagarse... Risa y a ir... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Porque al principio... Fue como que... Ja, ja, ja... Porque de verdad... Pensé que iba a empezar... A contar chistes, maño... Claro... Pero se quedó en... Esto es un asalto... Y todos se rieron... Y el chibolón se quedó como que... Que se ríen... Es verdad... Y ahí todos se comenzaron a reír... Porque todos se quedaron... Ja, ja, ja... ¡Todo el micro está bajada! ¿De verdad? Y ahí todos los chibolos... Se comenzaron a reír y ya... Puta, pero ajusté un... Pero no fue... No, no, no fue un asalto... Pero hubiera sido increíble... Que nos asaltaron... Hubiera sido un gran... Yo le hubiera entregado... Todo mi dinero... O... O que de verdad... Haya sido un poema... ¿Qué? ¿Esto qué se llama? ¿Esto es un asalto, Pe? Ni capa... No es capa... Mi mami... ¡Ey, mi mami, Pe! Estoy en el escribir... Se llama... Esto es un asalto... ¡Pum, pum! Suenan las balas... ¡No! Y en las vías... El alfaltor ya se quema... ¡Sí! ¡Pum, pum! Suenan las balas... ¡Mami! Es un poema musicalizado... ¡Muestra las balas! Ah, no, así no es, ¿no? La persona... Más rara que conocí... Se ponía rocoto en los pies... Disque para alejar los hongos... ¡Ricardo, eso era! Madre... Uno comprando... ¡Cremas de... ¡Notil! ¡Carajo! Uno... Uno compra Notil... Para que después venga una persona... Acá a decir... Que con rocoto... Con rocoto, carajo... Pero... ¿Con cebollita china o sin cebollita china? No, ya me voy... Me compro un buen ceviche... ¿Sí o no? En la pata... Remojándolo... Remojando ahí, carajo... No sabía que el rocoto... Alejaba los hongos... Eh... No sabía que los hongos... Este... No le gusta el picante... Sí, pues no... Esos hongos, pues, ¿qué son? Sí, qué raro... De Mario Bros... Es que es raro, ¿no? Pero... Alejar los hongos... Alejarlos... No eliminarlos... Los aleja... Los aleja... Los hongos... ¡Ah! Le cae mal... Le cae mal... ¡Ah, rocoto! Ese pica, ese pica... Y el rocoto dice... No, esos pican... Que los hongos pican mal... ¡Qué... Ya me di cuenta lo que dijiste! Me pidió una cita... Y se me declaró el mismo día que lo conocí... Más despacio, velocista... Puta, ¿con qué saliste con el malo de Frozen? Hans... Hans, ese concha es un... ¡Maldito! Lo odio... Desgraciado... No... ¿Cómo le vas a ilusionar así a la Ana? Bien malo eres... Te digo algo... Completas están mis sándwiches... ¡Eso quería decir! ¡Jota lo que pensaba! ¡Wow! Estás conectadas... Es buena esa canción... Porque es la ridiculez más grande del mundo... Completa, completa... Y la Elsa se da cuenta... Siendo la hermana mayor... ¿No te has visto eso? Sí, sí... Es que... Es que eso es bueno... Porque como... La Frozen es lesbiana... Ya... Entonces ella tiene, digamos... Una visión mucho más amplia... Del tema heterosexual... O sea... Lo ve objetivamente... ¿No? Dijo mi hermana... Estaba con la... Le pica la concha... Ya exacto... Exacto... ¿Lo qué? Encerrada toda su vida... Cholo... Claro, no, no... No entiendo... Abajo de ese vestido... No tenía nada... Ya estaba preparada la huevona... No, no... Ella estaba... Pero peladita, peladita... Claro... Peladita... Estaba la... Preparadísima... La Ana, ¿no? Ana, ¿no? Ana, Ana... Ana estaba peladita... Había llamado ahí a la mijala... Y esto confirma la teoría... Que las de ganas son frías... Es una teoría... Que expresa Disney... ¡RICARDO! Disney lo ha dicho... Yo no digo nada... ¡No! Es mentira, amigo... Por favor... Esto es algo que... Walt Disney dejó en su testamento... Y por eso sí se lo ofrecen... Bueno... Que le ofrecen... Conocimiento público... Que le ofrecen ellos... O sea... Dijeron que iba a ser... La primera princesa lesbiana de Disney... Claro que sí... Pero hasta ahorita no... No le han sacado ninguna pareja... Ni nada... Ni nada... Lesbico... Por así decirlo... Bueno... Yo no sé... Es lo que se rumorea... Yo no la he visto... Con su capucha... Y su casa que cuero... Claro... No, mentira... No, yo pensé... Yo no la he visto, pues, ¿no? Yo no la he visto así... Con su peinado para el costal... No... No, sí... Con su invita de cabeza pelada... No, sí, sí... La otra mitad verde... La siguiente... El spin-off se llama Elvis... Es broma... La persona más rara que conocí... Fue un... Una ex... Que sabía árabe... Pero solo le gustaba hablarlo... Cuando teníamos sexo... Y luego te imaginas... Oh, sí... Ya... Ya voy a... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Claro... Abrájame la bañera... ¿Cómo no te desconcentras, brother? Yo estaría muy desconcentrada... Claro... Yo buscando en Google... ¿Qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué dijo? Te juro... Yo no podría... Y después, de repente... Las chicas ni se vienen... Ni se vienen... Ni se vienen... Pero, ¿qué dicen más? No me escuchas... No me respondes... Si te escuchas... Te estoy preguntando cosas... Me estás hablando en árabe... Me lo hablas en árabe... ¿Qué? Es como Harry Potter... Que sin saber hablar parcial... Me estás hablando en árabe... Si la nadie cree que hablando en árabe... Se va a mover la culebra... No... ¿Cómo voy a hablar en árabe? Escúchame... ¿Por qué hay tres camellos afuera? Cada vez que tiramos... Tres camellos afuera... Cada vez que tiramos... Traen la sandalia llena de arena... ¡San madre! ¿Pero por qué? Hay tres camellos afuera... Hay unas runas... Con unos escarabajos... En mi puerta... Estoy harto... Pero, por ejemplo... Nunca me he encontrado con alguien... Que le guste hacer cosas raras... Raras, raras... En la cama, ¿no? Rarezas yo tampoco he tenido... Dentro creo que de la normalidad... De estado... Pero... Sí, por ejemplo... Conocí... Después... Por ejemplo... Una vez conocí a una chica que le gustaba... Que le peguen... Pero ella extremo... O sea... Ya... Ya extremo... O sea... Le gustaba... Ya le gustaba... O sea... A la bona... Si tú le sacabas la mierda... Literalmente a la bona... Eso le gustaba... Que le sacaran la mierda... Ya... A esas personas... ¿Tú piensas que deberían darle tratamiento psicológico? No... Yo creo que es su... Es su chiste... ¿Qué cosa tiene que encontrar alguien que le saque su mierda? Dices... La chica... Estaba en perfecto estado... Solamente que en el sexo le gustaba que le saquen su mierda... O sea... A la bona menos que tiraba... Le gustaba que... O sea... Si tú le podías agarrar y romper una costilla... La bona ya estaba feliz y contenta... Ah... Sí... Sí... Así le gustaba... Ay... Qué feo... Así le... Pero es que así le gustaba a ella... Eso no significa que a ti no te gusta... Claro... La chica después se ponía a subir y eso... Y salía a trabajar... Y ya está... Y así su vida normal... Y llegabas a trabajo... ¿Qué te pasó? Una noche de pasión... Pero increíble... Ay... Bien cachadita... No me puedo ni mover... Ahora... De repente para ganar y al trabajo... Pues no... Decía... La bona decía... Si iba a cachar para ganar y al trabajo... Le sacaban su mierda... Y después decía... ¿Qué me siento mal? Exacto... De repente... No sé... Le mandaba su foto de moretoñada... O sea... Después conocí a... Una persona que tenía... Este... Food fetish... ¿No? Pero no conmigo... No conmigo... Ay... Te iba a decir... La dejaste deseando... Entonces... Porque... No... Se murió... No... Se murió en verdad... En enseñarte... Se convirtió en piedra... No... No... Si... Si una persona... Tiene fetiche en los pies... Y quiere estar conmigo... No... No... Dejeme decirle que... Ojalá que tenga la boca ahí... De roco... La persona más rara que conocí... Fue un loco que cagaba en la torrentera... Y se limpiaba con piedras... Pero era ingeniero aeronáutico titulado... Escúchame... Esto... ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo es eso? Se leía en forma avión cagaba... Porque yo era sabión... ¡Qué arreglíme! Escúchame... Es... 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 Es algo interesante... He escuchado tres casos... Con este cuatro... ¿De qué? ¿De que se limpian con piedras? No... De gente que... Sabe mucho... Y... ¡Chicotea! ¿Qué hablas? Conozco... ¡Ay! Felizmente no sé nada... Conozco tres casos... Dos los recuerdo bien... uno es amigo de luís melgar de hecho un saludo espero que te esté yendo bien baby luís este dice que bueno luís estudió filosofía de san marcos tenía un amigo creo que de su facultad no me acuerdo de qué que el guón dice que era el más capo de los capos era una cosa completamente normal y un día chico tío chico tío esto es real hay personas que parece como si hubo un día hubieran descubierto algo que indica hay un pata claro que está de hecho los que no lo conocen este y que este patita este eres un genio es un genio pero en un parte de la familia que tiene la maldición es dicen que hay una leyenda y que este personaje era uno de las personas más inteligentes de este pata inclusive dice que los chicos van y les dan sus tareas de matemática porque las resuelve por un pucho por unos dos soles pero el guón está como no está en lima pero está está loco o sea el guón está quebró y también dicen qué pasa así que el guón dicen que un día ya se celebró trono pues trono alicia en la universidad es cuando estaba en la universidad y estudió arquitectura en la ricardo palma ya y un día estaba en una clase que era difícil porque tenían que hacer una cosa con computadoras gente cosas y la cosa es que había una señora una chica pero que era mayor ya entonces ella decía no pero es fácil yo ya lo llevé así que si queremos y eran grupos ya escúchame acá ese grupo vamos a mi casa y todo entonces dice que hicieron un poco con ella y ya sabes que es mayor que todos y se fueron a la casa de la chica cuando llegaron a la casa de la chica todos estamos y la chica está bajón y el trabajo trabajo que esto no pueden hacer trabajo que tienen que entregarlo el día siguiente y el profe ha pasado extraño nos hemos juntado este con carolina ya estamos en trabajo y avanzarlo porque es la parte de la computadora carolina dijo que iba a hacer y prosejó una loquita esa chica está mal de la cabeza carolina está mal y los papás tienen mucho dinero entonces pagan la universidad para que ella esté aquí nada más ella viene a las clases ya su locura y yo me olvidé decirle pero no me voy a decirle pero no me voy a decirle a 0 5 igual escúchame no lo puedo creer lo que me está diciendo porque cuando yo estaba cuando yo estaba en esa gimnasia claro tu papá para que cuando yo estaba en esa gimnasia estoy hablando dos mil nueve dos mil ocho pero claro claro cuando dejan entre burros cállate ya estábamos ahí todavía en mi salón había un chico que era bien callado y como te hablaba te hablaba así oye sí ricardo pero yo pensé que era un problema de tiroides porque eso pasa cuando tienes tiroides se te comienzan a salir los ojos sin que no se controla desorbitan claro entonces al principio yo pensé que era eso claro si te hablaba así o de repente tenía ojos pero si tú si tú llegabas a hablar dos minutos con ese huevón te daba cuenta que tenía algo no estaba dentro de sus cabales el huevón te hablaba cualquier cosa era como que hola ricardo oye cómo has estado qué tal ayer te vi aquí sí 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 vamos a ir a la fiesta y tú vamos vamos a la cantina vamos a la cantina qué y luego cambiado por completo y era con que te gusta la poesía oye estás bien sí estoy bien qué miedo qué pasa que mis padres me ponen aquí y te explicaba cosas entonces un día nos fuimos a chupar salimos de clases y vamos a chupar vamos a chupar ya no sé qué y cuando llegamos al bar nos dimos cuenta que estaba este huevón ahí vamos a ponerle francisco no francisco francisco estaba ahí y todos dijimos ya bueno no importa ya déjalo pues no todo si siempre se comporta no hace nada malo no sé qué ya chévere chupo para que chupo para que la canción que habla jajaja jiji todo el mundo y nadie se me da cuenta que francisco estaba chupando nadie le quería dar dinero nadie le quería dar este trago ni nada pero francisco estaba chupando de alguna manera claro y todo el mundo hueve hueve y llegó un momento en que chicoteó más de lo que ya estaba puta y se paró en su silla y comenzó a bailar que no sé qué y decía no ya siéntate pero daría o sea ya era ya demasiado ya todo el mundo estaba mirando ya o sea se notaba que que estaba mal no que no era normal lo que estaba haciendo que tenía un problema entonces era con que hoy haciendo tengo el francisco siéntate o de francisco no siéntate le tuvimos que gritar para que se sentara y se puso a llorar pues no pero así como bebito no brother no puede ser no 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 el otro grupo me me quiere el otro grupo me quiere porque el otro grupo me quiere otro grupo y parece que se habían hecho para otro grupo otro día y que francisco había ido y después nos enteramos y habían unos vídeos en internet donde francisco está haciendo el alboroto de la vida el show de la vida y todos están riendo y grabando no eso está mal puta y a mí me pareció horrible me sentí horrible porque creo que él pensaba que iba a pasar lo mismo con el grupo con el que estaba con nosotros pues claro pero o sea como era como que ya hay como joder puta madre ya caí de diabetes ya no entiendes lo tratamos normal pero no entendía qué es lo que pasaba y era que le habían celebrado en el otro grupo y por eso quería repetirlo entonces el pienso que le íbamos a celebrar su huevada que mal brother no volvió a ir a la universidad cuando dijimos no pero esto está mal se están burlando de ti blablabla también vengo cagones idiota carajo bueno pero veremos chivolo fue 20 años quién quién sabe cómo tratar eso no volvió a la universidad no volví a verlo nunca más perdimos un gran ingeniero era comunicaciones qué hago acá a mi cabeza Así de loco estaba Te juro Una de las tareas Era que teníamos que Crear nuestro propio Facebook Y trajo un volcán Bueno, como decía Yo creo que hay personas Personas raras hay Existen muy pocas Mario Poggi Mario Poggi fue la primera persona Que se pintó el pelo de verde Y cagó a su hija con un nombre de mierda ¿Y a sus células se llamó? ¿A sus dos hijas? ¿O H2O? H2O y la otra es este Lucía María del Carmen ¿Cómo le pones el nombre? ¿Cuál H2O o Lucía? Ah, Neurona Neurona y H2O Claro, claro O sea, el voz está en lo caso Y la gente lo criticaba un montón Pero, claro Yo creo que simplemente Es que a veces Vivimos ensimismados ¿No? Como decía Vivimos ensimismados Vivimos en nuestra burbuja No, pero le puso su hija en Neurona No, yo sé Hay gente que es rara Hay gente que es realmente rara Pero la verdad es que no somos tan raros No somos tan raros No, no somos tan raros Nosotros comemos mascotas O sea, comemos cuyes Y son mascotas en otros lados O sea, para las otras personas También nosotros somos raros ¿No? Así que bueno Así es la vida Se es la B Se es la B Bueno, señores Esto fue Complétala ¿Ha estado chévere? Sí, ha estado bacán Ha estado chévere Sus rarezas son chéveres Sus rarezas son chéveres Creo que hay que hacer un 2.0 Este Este Chanchito Sí, sí Se me salió loco Nos vemos Chau Chau, chau, chau 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 Gracias por ver el video.